Hola hola que tal mis amigas bienvenidas a una mezcla más Vámonos directo a los ingredientes y después les voy explicando para que se vayan disolviendo Vamos a utilizar una barrita de varnish para ropa blanca de 68 gramos Ya está rallada, muy finita y se va a poner primero en 2 litros de agua bien caliente Ya saben aquí la vamos a dejar Esta es una petición más de ustedes mis bellas suscriptoras Aquí enseguida le vamos a poner 100 gramos de jabón sote Yo compré un chiquito de 200 gramos Y le vamos a poner la mitad que vienen siendo 100 gramos Aquí que se vaya disolviendo Esta es una preparación para ropa blanca y tengo dos peticiones para este jabón Uno me lo hizo Tania Rostro Por aquí les dejo la capturita ya saben Y Sarai Martínez También por aquí vas a aparecer pequeña Muchas gracias por sus peticiones Este jabón es para ropa blanca Ya lo había yo hecho en polvo Para la ropa blanca, para lavadoras de dos tinas Pero Tania me pidió que por favor lo hiciera líquido Entonces pues lo vamos a hacer líquido Vamos a sacar varios litros de jabón Muy bueno, muy potente Muy concentrado Que nos va a dejar nuestra ropa blanca de maravilla A mi me encanta la barrita Vanish Porque siento que me deja mi ropa muy bien Muy limpia, muy blanca Que ayuda con las manchas Y como todas saben el sote pues es de mis consentidos Entonces vamos a desintegrar muy bien Esos dos jabones de pasta Para proseguir No va a llevar cloro Pero te garantizo mis amigas Que tu ropa blanca te va a quedar Súper, súper bien Miren Ya se deshizo el jabón Rápido se deshizo porque el agua estaba muy caliente Recuerden son dos litros de agua muy caliente Ahora le voy a poner mis amigas Una bolsita de aceite De 250 gramos Como ya saben amigas En la descripción del video Les voy a dejar la lista de los ingredientes Por si quieren hacer la receta y conseguirlos Y luego pues las invito a que vuelvan a ver el video Y la preparen junto conmigo Vamos a disolver muy bien El ace es muy bueno para nuestra ropa blanca A mi me gusta Si la deja bien Pero siento que le falta un poco para desmanchar Entonces vamos a disolverla Presiento que esta tina no nos va a alcanzar lo suficiente Para hacer nuestra preparación Pero esperemos que si mis amigas Ahora Ay Ya se nos anda cayendo aquí Así todavía sin terminar de preparar De disolver Le vamos a agregar Una bolsa de roma Nada más que yo la metí en esta bolsita Porque Se rompió en el camino Pero miren Una bolsa de roma De 250 gramos Si va a ser mucho jabón Pero te va a quedar Una mezcla Muy muy buena Por un ingrediente Que le vamos a estar agregando No va a ser espuma Mis amigas O va a bajar la espuma Recuerden que siempre les he dicho en todos los videos Que depende de la alcalinidad De la sal Que tenga tu agua En el lugar donde vivas Te va a reaccionar de manera diferente Todos los jabones Algún jabón para mi en mi zona Puede ser muy bueno Pero quizás para ti no Y viceversa Pero bueno Vamos a disolverlo muy bien Muy bien Hasta que se deshaga Todo el jabón de polvo Va a ser muy rápido preparar Muy sencillo Y bueno Como te digo Súper súper potente Me gustaría mis amigas Mandar saluditos Espero que no me hagan falta Este Amiguitas que saludar Pero en lo que estamos disolviendo El jabón de polvo Me gustaría mandar saluditos Claro que sí Para Paula Gavilán De Santo Domingo En República Dominicana Saludos hermosa Un besote Muy grandote Gracias por comentar en mi canal Gracias por estar aquí También vamos a saludar A Doris Paniagua Que nos ve desde Costa Rica Muchas gracias Doris Por estar aquí en el canal Por comentar Agradezco enormemente Tus bellos comentarios Y tu apoyo También mandamos un saludo Para Giselle Ruiz Ella no me dice De dónde es Pero Giselle Muchísimas gracias Por estar aquí En el canal De tu amiga Liz Y comentar Y un saludo Para una pequeña Que me aparece Como Usertk8b Que es de Colombia Muchísimas gracias Hermosa Por estar aquí En el canal A ustedes Cuatro Y a todas las demás Que Dios me las bendiga Y las colme De amor Y alimentos En su mesa Al igual así A ti Que me estás viendo Si eres nueva Vas pasando por aquí Te llamó la atención El video Te invito a que te suscribas Que le des el toquecito A la campanita De notificaciones Y me regales Un bello Like También mis amigas Las invito A que vean Todos los anuncios Todos los comerciales Que salen Porque ya saben Ustedes Que youtube Cuando ya monetizamos Nuestros canales Eso es lo que nos paga No crean que ganamos Los canales pequeños Como el mío Uff Los millones O los miles de pesos No Apenas va saliendo Como para ir comprando El material Que vamos necesitando En las mezclas Y algún día Esperemos que este canal Pues pueda ser Más redituable Y nos alcance Para un poquito más Y de verdad Les agradezco mucho Su preferencia Y el estar aquí Conmigo Miren Ya se disolvió Le vamos a agregar Un litro De agua fría Vamos a empezar A temperar La mezcla Miren Ya se está Haciendo pesada Es que el agua Está muy fría Mis amigas Ha hecho mucho frío Por esta parte De México Entonces Si Ha hecho bastante frío Pero hay que cubrirnos bien No hay que exponernos A los cambios De temperatura Y todos vamos a estar Perfectamente bien Bueno Le agregué un litro Llevamos tres litros De agua Espero no serme bolas Y le vamos a agregar Un litro más Serían tres Más uno Cuatro litros Y vamos a integrar Nuevamente el agua Yo te doy Las cantidades Yo te doy La idea Y tú puedes combinar Los jabones Que más te gusten O haya En tu país Porque pues A veces No los hay Miren Que bonita mezcla Está espesando Muy muy bien Miren Entonces Hasta aquí Llevaríamos Cuatro litros Hay que mover Muy bien Muy bien Integrar Perfectamente Bien Llevaríamos Cuatro litros Y le vamos a agregar Uno más Para que sean Cinco litros Lo que quiero Es atemperar El agua Son medidas De este En el caso De un yogur Pero para que tú También puedas Tener las medidas Es fácil De conseguir Si no Con una tacita Medidora O con un traste Que tú sepas Que es de al litro Puedes ir agregándole El agua No se te va A cortar Pero te va A quedar Muy buena Esta preparación Mirá Llevamos Cuatro litros A que no Mis amigas Llevamos Tres de fría Digo Dos de fría Ay Mis amigas Ha sido Más distraída Su amiga Liz Llevamos Dos de agua fría Llevamos Tres litros De agua fría Y dos de agua caliente No me corto Dejo aquí Mis atorones Para que veas Que nadie Es perfecto Para perfecto Solamente Dios Mis amigas ¿Verdad? En este momento Le voy a agregar Una bolsita De Ariel Concentrado No encontré El doble poder Que es con el que Hice la vez pasada En polvo Pero se lo voy a poner Líquido Le vamos a poner Toda la bolsita Si tú tienes En polvo Pónselo Por favor No pasa nada Nada más Que yo no encontré Ya saben Por donde vivo Pues los jabones Escasean Y a veces Y a veces No los consigo Del todo Entonces Miren Vamos a poner Toda la bolsita Que no quede nada Para poder preparar Nuestro Ariel Concentrado Aquí En nuestra mezcla Y vamos a integrar Muy bien Un color Muy bonito Que va a agarrar Miren Pero hay que integrar Muy Muy bien Por eso son mezclas Mis amigas Hay que mezclar Mezclar Y mezclar Miren Si se ve muy espeso Pero aún le vamos A agregar agua Miren Hasta para mover Si alcanzan a escuchar Lo espeso Que está Pero bueno No pasa nada Ya miren Ya se integró Muy bien Y le vamos a poner Mis hermosas Un litro más De agua Y llevaríamos Ahora si Llevo bien Mi cuenta Cuatro litros Cuatro litros De agua Recuerden que Siempre que trabajamos Con jabones De pasta Sobre todo Con el Con el sote Nuestras mezclas Espesan Bastante Y rinden Más Por eso Es por lo que Yo hoy Les hago Bastante Jabón Porque si tú Haces negocio Este yo lo vendo Muy bien Y es para Ropa blanca Mis amigas No lo vayas a ocupar Para tu ropa Submarino Negra Roja Verde No Exclusivamente Para tu ropa Blanca Por ahí Les voy a dejar La capturita Del video Que Es en polvo Por si lo quieres Preparar en polvo Y ya después En líquido O al revés Vas a ver Que te va a quedar Muy bien Y vamos a agregar Un litro más Que vienen a ser ya Cinco litros De agua fría Que se integre Muy Muy bien Muy bien Muy bien Agua caliente Son siete Nuestro siguiente ingrediente Vamos a ponerle El pinol Pinol Del que tú quieras Ya sabes No precisamente Este que es El de marca líder No mis hermosas Del que tú tengas El que te guste Que te funcione bien Incluso si quieres Le puedes poner Fabuloso Maestro Limpio Poet El que tú veas Que te limpia bien Cuanto le incorpore Medio litro Medio litro De pinol Mis hermosas Vamos a incorporar Nuevamente Muy bien Aquí llevamos Cinco litros De agua fría Dos de agua caliente Son siete Yo le voy a integrar Otros dos litros De agua fría Para que obtengamos Nueve El pinol Te va a desinfectar No te va a quedar Oliendo a pinol Tu ropa Te va a desmanchar Y te va a ayudar A blanquear Aún más Vamos a integrarlo Muy bien Miren Que bonito Aquí llevaríamos Nueve litros Y medio Por la mitad Del litro De pinol Vamos a integrar Muy muy bien Te la estoy dejando En tiempo real Para que tú también Si quieres hacerlo Lo vayas haciendo Junto conmigo Vamos a revolver Muy muy bien Bueno mis amigas Aquí tengo El medio litro Para completar Los diez litros Voy a quitar Una poca de agua Y llegó Nuestro ingrediente Que faltaba Que es El ácido cítrico El ácido cítrico Lo puedes conseguir En las materias primas En el supermercado Es muy económico Y muy bueno Le voy a poner Una taza De ácido cítrico Pero primero La vamos a diluir Aquí A nueve litros Y medio De agua Bueno Diez litros De líquido Perdón 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 Mis amigas Se me había olvidado La cucharita A diez litros De líquido Le vamos a poner Una taza De ácido cítrico No es caro Y es muy fácil De conseguir Muy fácil De diluirse Miren Lo vamos a diluir A diluir Y esto Se lo vamos a agregar A nuestra mezcla El ácido cítrico Corta la espuma Hacen Nuestros detergentes Biodegradables Aún más Y ya lo son Recuerden Que el jabón De pasta En las mezclas También corta Un poco La espuma Pero El ácido cítrico Es una maravilla Este ácido cítrico Es de grado alimenticio Se ocupa También En la repostería Tú misma Puedes preparar Tu chile Molido Con un poquito De ácido cítrico Y te queda Ese sabor Como amiguelito Como acidito Muy rico Muy bueno Mira Muy fácil De disolverse Vamos a agregarlo A la mezcla Y el ácido cítrico Que es lo que va a hacer Hacer más suave El jabón Le va a quitar Lo espeso Que tenía Hace una poquita De reacción Como puedes ver Uy Se nos tira Se nos tira Vamos a salvar Nuestro jabón Mis amigas Nos hizo reacción Disculpenme Se me había pasado Lo de la reacción Pero no pasa nada Amigas Nada que no podamos Solucionar Con un trapito Y una jerga Y un mochudo No les corto Porque no las quiero engañar Ya lo saben Para que las engaño Ya vieron Que nos hace reacción También ustedes Ya saben Mis amigas Que deben de Ponerse su cubrebocas Miren Como pueden ver Ya se hizo líquida La mezcla Miren Pero aquí tenemos Jabón Que salvamos Lo vamos a integrar Poco a poco No pasa nada Todo es cuestión De que no lo hagan Como yo De que se lo echen Todo de sopetón O junto O Al arranque No Así Poco a poquito Se nos ha de haber tirado Como medio litro Pero eso no es problema Nuestra mezcla No pierde su fuerza Hay que revolver Muy bien Integrar Muy bien Nuestro jabón Miren Está muy bonito Quiero que vean Queda Queda Completamente Líquido Ya Por la acción Del ácido Sípico Pero es muy bueno Limpia Deodoriza Y suaviza Y suaviza Nuestra ropa O sea que con este jabón Ya no vas a tener Que utilizar Suavizante Si no Si no quieres Bueno Si no te gusta Que quede así La espuma En tus mezclas Mis amigas Es muy fácil Hay que quitarla Vamos a quitar la espuma Es pura espuma Del jabón Por la reacción Del ácido cítrico Pero no pasa Nada Mis amigas Tu mezcla No perdió fuerza Tu mezcla No perdió nada Te queda exactamente Igual Esta espumita Pues yo la voy a ocupar Para echar una Una carga En la lavadora Para lavar Nada más Que tenga agua Porque ya saben Mis amigas La batalladera Ahorita con su amiga Liz Con el agua Miren Ya le quitamos Y así es como Va a quedar Nuestro jabón En este jabón No hay que esperar Que los días Que las horas No Así es como Te va a quedar Mira Completamente líquido Por la acción Del ácido cítrico Pues aquí te dejo Tu recetita Preciosa A ti que me la pediste Por estar aquí corriendo Se cayó la libretita Pero ahorita te digo Perdón Pero pues es que La memoria El Alzheimer No nos deja Ese alemán Es para ti Tania Rostro Y Sarai Y Sarai Y Sarai Martínez Muchas gracias Mis amigas Por haber estado Aquí conmigo Una vez más Les muestro Tal cual son Las cosas No les corto Las reacciones Para que vayan Viendo como es Y que hay que hacerlo Con cuidado Si Entonces Muchas gracias Por haber estado Aquí mis amigas Que Dios me las bendiga Y las cuide En su camino Nos vemos Hasta la próxima